Llevamos como tres años adelante de ese embarazo. Pues no, nada, todo fue porque hice una caja de preguntas en Instagram. Sí, es un tema que hemos hablado últimamente mucho en la relación. De hecho, cumplimos la semana pasada cinco años de estar juntos y el tema del matrimonio y de los hijos lo hemos llevado como muy tranquilo. Y lo hemos primero querido vivir toda esta etapa en donde ya vivimos juntos, en donde hemos estado solitos. La misma relación y la misma vida nos ha llevado a este punto donde nos paramos los dos el otro día, como a decir, como a mirar de aquí para adelante qué viene y cuáles son los planes. Y dijimos como, bueno, llevamos cinco años, ya es hora como de empezar a reafirmar a todos los planes que hemos tenido hace mucho tiempo. y entre eso salió el tema, pues un bebé, el tema de casarnos. Tras raíces y de afianzar lo que hemos construido en estos cinco años. Entonces, viene un momento muy especial este año, si Dios quiere, en donde vamos a estar dándonos un rato juntos fuera de acá. Entonces, yo creo que va a ser un momento ideal para ponernos juiciosos en la tarea. Estoy muy concentrada en la parte musical, estoy adelantando mucho trabajo y quiero en el momento que ya decidamos tener un bebé o algo, estar absolutamente tranquila. Van a haber muchas sorpresas, fusiones musicales, featuring y todo lo que quieran, pero este segundo sencillo es un sencillo muy especial porque es rancherito. Han pasado muchas cosas en la cuarentena. Mira, yo creo que ha sido, yo creo que no solamente en mi caso, creo que en todos los hogares esta pandemia nos puso a pensar en muchas cosas. Con respecto a mi nieto, y digamos que no me he manifestado públicamente al respecto, creo que la primera vez que lo hago, me he mantenido muy al margen de las decisiones de mis hijas en general, de Rafael y de Angie. Creo que uno como papá cumple una misión en la vida de educar y de tratar de dar lo mejor de uno mismo. Hay un momento en la vida en donde uno debe apartar el corazón y debe dejarlos escribir su propia historia. En mi casa nunca hubo tabús o cosas con los temas sexuales o que siempre les dije a mis hijas, serán bienvenidas a la casa con un hombre o con una mujer, porque ustedes son mis hijas. Pero hay cosas con las que uno de papá dice, yo hasta aquí puedo llegar, de aquí para allá no me puedo meter. Yo la verdad no he conocido al niño. Respeto mucho su camino como mamá, que espero que aprenda muchas cosas, que lo viva de la mejor forma, que el niño le dé toda esa sabiduría que uno adquiere cuando es mamá. ¿Cómo te sientes, abuela? Y yo digo, creo que realmente eso y con todo el cariño se los digo, lo voy a sentir en otro momento de la vida, cuando Rafaela sea madre, cuando yo viva esa sensación de otra forma a como la he tenido que vivir con Angie.